Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Nico Williams ha rechazado hoy mismo dos ofertas astronómicas de dos clubes que no respetan el fair play Como son el Chelsea y el Arsenal El todavía jugador del Bilbao va a esperar al Barça hasta el final para cumplir su sueño De jugar con su amigo y hermano Alamin Jamal en el Spotify Camp Nou la próxima temporada Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Este es el comunicado oficial de la lesión de Pedri Se confirman las malas noticias con el jugador canario del Barça Vamos a por ello Pues bien, lesión de Pedri, comunicado médico oficial que tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça El centrocampista fue examinado por los servicios médicos del Barça tras lesionarse en la Eurocopa con la selección española Pues bien, el Barça lleva ya unos días trabajando en la ciudad esportiva Joan Gamper Bajo la atenta mirada del nuevo entrenador alemán Hansi Flick Que poco a poco irá recuperando efectivos Será de forma paulatina porque muchos de sus futbolistas han participado en torneos internacionales Como la Eurocopa o la Copa América Algunos desafortunadamente llegarán lesionados Son los casos de Araujo, Frinky de Jong, Gabi y el jugador canario Pedri El detegueste ha regresado este martes tras la celebración del lunes en Madrid por el título de la Eurocopa a Barcelona Y se ha presentado a primera hora de la mañana en la ciudad esportiva Para ser examinado por los servicios médicos del Barça Y empezar a planificar su recuperación En la concentración de la selección española en la Selva Negra Ya le hicieron pruebas Y se informó de un esguince lateral interno de grado 2 En su rodilla izquierda Fue el exmadridista Toni Kroos Quien lesionó al Blaugrana En una entrada violenta y sin sentido Y ahora el Barça ha confirmado Los peores pronósticos Con un comunicado oficial Pues bien, comunicado oficial Médico del Barça Las pruebas realizadas esta mañana en la ciudad deportiva Joan Gamper Han confirmado que el jugador del primer equipo Pedri Sufre un esguince lateral interno De la rodilla izquierda Es baja Y su evolución Marcará su disponibilidad Hay que recordar que Pedri Disputó la Eurocopa Que acabó ganando España Pero que cayó lesionado Durante los primeros minutos Del partido de cuartos Contra Alemania Y una acción Que la que Toni Kroos Le hizo una falta En el centro del campo Las pruebas del Barça Confirman la mala suerte Para el futbolista Que ya no pudo vivir Desde dentro del terreno de juego La recta final De la Eurocopa Tras perderse Las semifinales Y la final Así Pedri Tampoco podrá realizar La pretemporada Con el Barça Con total normalidad Por un esguince lateral interno De la rodilla izquierda Lo único positivo Es que no se trata De una lesión muscular Sino traumática Evitando así repetir Episodios Que le han impedido Tener regularidad Con la camiseta Del FC Barcelona Aunque desde el club No han facilitado El tiempo de baja Se sabe de sobra Que los esguinces Moderados de grado 2 Suelen tener Un periodo de recuperación De 6 a 8 semanas Por lo que Pedri Estará unos 2 meses Fuera de los terrenos de juego Desde su lesión Ante Alemania Si el Barça No quiere arriesgar En su recuperación Podría regresar En septiembre En la quinta jornada De liga Yo ya lo dije Por activa Y por pasiva Y lo siento Por los Pedri Lovers El jugador canario No tiene físico Para competir En este fútbol Moderno Europeo El fútbol Europeo Se ha convertido En un fútbol Muy físico Y Pedri Por un tema De genética Porque es una mala suerte Es endeblito Por genética Tiene mucha calidad Y todo lo que tú quieras Pero de físico Cero patatero Lo mejor Para Pedri Y para el Barça Es que se vaya A otra liga En este caso En mi opinión Como la de Arabia Saudí Que no exige Tanto a nivel Competitivo Ni tampoco físico Que garantice Su futuro Y el de su familia Y que deje Dinero para el Barça Seguimos con la última hora En nuestro Barcelona Lamin Jamal Nuestro crack canterano Sucede Precisamente A Pedri Como mejor jugador Joven Del mundo Vamos a por ello Pues bien Lamin Jamal Sucede a Pedri Como mejor joven El joven Barcelonista Que cumplió Los 17 años El pasado sábado Ha sido Fundamental En el título De España Y ha coleccionado Récord Tras récord En el torneo Europeo Pues bien El premio Al mejor jugador Joven De la Eurocopa 2024 Ha sido Para el barcelonista Lamin Jamal Quien cumplió Los 17 años El pasado sábado Y logró El pasado domingo El regalo Que más soñaba El título Europeo En este caso Tras ganar Por dos goles A uno A la Inglaterra De Bellingham En el Olympia Stadium De Berlín Lamin ha coleccionado Récord Tras récord En esta Eurocopa Esta es la tercera vez En la historia De la Eurocopa Que se concede Este premio ganador Por Lamin Jamal Al que optan Los jugadores De 22 años O menos En este caso Los nacidos A partir del 1 de enero Del 2002 Lamin Jamal Ha sido fundamental Para que la Roja Haya conquistado En Alemania 2024 Su cuarta Eurocopa Con un gol Y cuatro asistencias Entre ellas La del primer gol De los de Luis de la Fuente El pasado domingo Obra de Nico Williams Esto es un sueño Tengo muchas ganas De celebrarlo Con mi familia Y con mi afición Dijo Lamin Jamal Lamin Jamal Sucede En el palmarés A otro Barcelonista En este caso Pedri Que lo consiguió En la Eurocopa Del 2020 Disputada Como sabemos En el 2021 Debido a la pandemia Del COVID En la que llegó Con España A semifinales La Roja cayó Por penaltis Ante la después Campeona Italia Por cuatro Penaltis A dos Tras un empate A uno El primer ganador Fue Renato Sánchez Cuando se proclamó Campeón De la Eurocopa Con Portugal En la edición De Francia 2016 Que ganó Por un gol A cero En la final Ante los Blues Anfitriones Ojalá no le pase A Lamin Jamal Lo mismo que pasó A Pedri Ya sabéis A qué me refiero Y ahora seamos Con el temazo Principal Bombazo De última hora Una fuente deportiva Árabe Muy importante Acaba de asegurar Que Alida Al Saudí Le ha propuesto Hoy mismo Un trueque Al Barça Un trueque A pelo Y sin dinero De por medio Que sería Lo siguiente Neymar Junior Por otro Jugador Del Barcelona Neymar Junior Al Barça A cambio De un jugador Del Barcelona Que jugaría En este caso En Alida Al Saudí La próxima temporada Ese jugador Es nada más Y nada menos Que el compatriota Del crack Brasileño Vito Roque Pero ojo Ahora viene Lo más interesante La misma fuente Afirma Que el Barcelona No ve con malos ojos Este trueque El de Vito Roque Por Neymar Junior Es más El director deportivo Deco Podría viajar En las próximas horas A Arabia Saudí Para negociar Este pedazo De trueque Que sería Una auténtica bomba De este mercado De veraniego Estaremos atentos A los acontecimientos Esta ha sido La grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos Próximo